¡Cina, fascista, serena, terrorista! ¡Cina, escucha, escucha nuestra lucha! ¡Abajo la asesina, domina, volarte! ¡Abajo! ¡Cina, escucha ya! ¡Ciere de progreso, elecciones ya! ¡Cina, escucha ya! ¡Ciere de progreso, elecciones ya! ¡Ciere de progreso, elecciones ya! Para apoyar a todos los manifestantes en Perú y para que no haya más matanzas. Este es mi letrero que a mí no me representa esa presidenta. Esa presidenta es indolente. Como mujer tengo vergüenza, mucha vergüenza. Como madre ha debido de organizar y de que ninguno de sus hijos, que es el Perú, hubiera muerto. ¡Por eso te defiendo! ¡Perú te quiero! ¡Por eso te defiendo! Rechazar las actitudes que está pasando en el Perú. Y claro, también desde aquí, desde Ecuador, de los hermanos que somos, exigimos a la presidenta Dina Boluarte para que renuncie, renuncie y no se aferre al cargo como está pasando. Boluarte Dina, traidora y asesina. ¡Perú te quiero! ¡Por eso te defiendo! Por eso te defiendo! ¡No llora y asesina!